Y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Minecraft de Hurbo Este video es realmente, realmente especial porque, bueno Para empezar, estamos en la 1.9 con 35 FPS Porque mi tarjeta es una mierda Pero estamos en un servidor de Minecraft El cual ya ha hecho su release completamente, por así decirlo, avalible o disponible para todos los usuarios En el servidor Cubecraft Y lo bueno de este servidor, que no es como otros, como en Hypixel o en otros Que lo que han hecho es modificar el cooldown No señorías, aquí está el cooldown normal Y tenemos el double handed, o sea, tenemos el left handed Que vienen siendo las dos manos, podemos utilizar las manos Y lo he probado solo una vez y he quedado como medio loco, joder Pero está muy, muy bacano Ya quito el F3 porque se me laguea más de lo que ya se me está lagueando Mira, ya quedan como 20 FPS por mitad, este es bien shitty Entonces pues nada, entremos a una partida Y mira, ya que se está llanando Y una vez voy comentando que, en serio, yo lo he estado re contrapiando Venga, flipan, o sea, es que en serio no lo puedo creer Es tan, pero tan, increíble Que yo me quedé loco, o sea, lo estoy probando Estoy intentando hacer nuevas estrategias y mecánicas de juego con la doble mano Y es tan, pero tan bacano Mira, donde te voy a abrirla No pude Mira, incluso colocaron espectral arrows O las flechas espectrales y todo eso Y bueno, aunque se laguea un montonero Porque como dije, mi PC, bueno, mi tarjeta de video es una shitty No pasa nada, se ve muy bacano A ver, mira, vamos a cambiarnos esto así Y vamos a colocar esto aquí Mira, mira, que bien, tenemos el cooldown Ahí tenemos la barrita y toda la vaina Entonces, bueno Ya que estoy medio Descojonándome No mentiras Ya que estoy medio muriéndome aquí con Con este update que acabaron de hacer Entonces aprovechemos y disfrutémoslo al máximo Bueno, tenemos los bloques a la vaina Esto mola tanto El lag nunca se ha ido, eh A ver No Sigue el lag Vale, tenemos bastantes bloques Un poco de comida por ahí Perfecto Hace rato que no he comentado una partida Skiwares Skiwares La voy a utilizar bastante Vale, vámonos Y Piernas rotas Vale, vamos a ir por este Por esta que diga Lo mola tanto Es que es una chimba En serio, mira Ahorita me tiran Como si de pronto me tiran Hola pequeña Es Urlop Vení para acá A ver Baja Vamos a bajar Ahí bajó Lo que voy a hacer es que Ella no sabe que hay cooldown Y piensa que la H es más poderosa Nos está quitando un pepino Esto mola tanto Mira, toma No me estaba quitando nada de vida No vamos a utilizar el este Porque no me parece que sea demasiado útil Ahora Bueno, pues Si cuando saben hacer lo del hit Pero no porque Porque aquí todavía son demasiado nubis Entonces no Vámonos Esperen Voy a colocar la música Es que Ahí estamos Vámonos pues Uy, joder Son los nervios de De hacer A ver A ver Vamos a probarlo con este man Él me avisa en los videos Es lo que veo Toma No me ha quitado sin un corazón Lol Suena todo chistoso Como si le arrancaba Mira, mira Ahí está la que les decía De las flechas espectrales Pues aquí miramos 40, 80 FPS llega Y aquí Nos baja 40, 50 Vale, ya se fue el efecto No pasa nada Pero Mira Me pareció una 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 Fucking no creo En serio Esto está muy bacano A ver Le tengo que hacer un replay Aquí LOL Toma ya Joder Este está muy bacano O sea Los que no han visto Los updates Que disparan Como unos loquillos Hay otra cosa Los ítems arrojables Ahora salen con más poder Que antes O sea, más impulso Entonces Perfecto Me eché más daño De caída ahí A la saca Mira Toma ya Ahora sí Vamos a coger un poco De comida por acá Así Ay joder Este está muy bacano O sea, yo lo estoy disfrutando Yo pensé que el cooldown Iba a ser una shit Pero los que no han visto Los Los que Como hay live Estaba a punto de decir Los que no han visto Los Los que Las actualizaciones Las actualizaciones de los baits Y las features que trae O sea, las Las cosas Nuevas que trae La van a pasar muy mal O Les van a estar penando Cada rato Porque se pueden Spamear, spamear, spamear Y pues spamear no puedes Porque ya no sirve nada O sea, vieron que Se pueden pegarme bastante Y no más Nada de daño Nada de daño Joder, estoy tan Tan hype Que ni siquiera se hablo bien No más nada de daño Bueno, entonces Eh, hay que tener eso en cuenta El cooldown Por ahora viene siendo Bastante útil Bueno, volvemos a otra Y ya volvemos Después de ese fail Ultra fail Que era su fail Espérate Jajaja LOL ¿Y todavía lo puedo Seguir usando? No me jodas ¿En serio? Acabo de encontrar un bug LOL Se ve tan chistosa la mano Ahí Mira, tengo un mapa LOL Se ve muy chistoso A ver Vamos a dejar aquí ¡Ya no se puede usar! Aquí en realidad Lo hubiera dejado En la otra mano ¿Qué pasaba? Mira, ahí no salió el escudo Pero como dije No lo voy a usar Porque no me parece Útil de momento No en este No en este tipo de partidas O sea, no en este modo de juego Me parece útil Vale, no tenemos espada Nos van a recagar 5 de ataque Oh, joder Ok, se me olvidó Que todo estaba modificado Vamos a colocar esto aquí 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 A ver Esto mejor aquí Perfecto Ahora Como dijeron La caña ahora sirve para atraer No me jodas Lo quitaron Si vieron que se agarró Como de la parte de encima de él Vale, él tiene el hacha Dejemos que venga Ese hacha me puede Ser muy útil Me ha quitado resto de corazones Vale Joder, me quitó 3 Bueno, no fue demasiado Pero 3 son 9 Si 10 corazones Me hubiera quitado 1 y medio más Si lo hubiera pegado bien Ok, vale Vamos a utilizar esta hacha Aunque es muchísimo más Eh Cooldown Un montón de demás Eh Vamos a crear la madera Que se va por acá Perfecto Mucho más cooldown ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dejemos que venga Ven Ven, 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 ven ¿Va a pegar una sola? No La casa Vamos a colocar esto en dos Vamos 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 a petar Tiene que estar bien low El hijo de su mamá Vamos Peta por favor ¡Cómo maya! No, el cleanup Fuck you No, me No, me Lo había petado con el hacha Ale, el strife ahora sí es súper útil Bueno, ahora sí Ya estamos en otra partida Y Pues nada Con mi mapita aquí al lado Vamos a intentar llegar a este Oh no, no, no De una vez a medio Vamos a intentar hacer fast bridge Si nos caemos Pues nos caemos Y baila Lo intentamos Y pues como siempre Cuecraft tiene que arreglarlo de siempre El lag Mira, mira, mira Este es muy bacana Pin Ahí le pusimos slow 1 es 2 Joder Es que mola tanto Mola tanto Soy colombiano y digo mola Porque soy bien Bien rebelde Joder Vale, aquí encima Tenemos El hacha con la que metamos el otro Oh Eso sí que fue un kill Joder Este strife tan perfecto Y como lo pete de easy Easy En serio Ay no Me encanta este update Ahora sí me encanta O sea, antes yo decía No, que caca El cooldown y todo Pero ahora sí Pensando otra cosa Perfecto Es un brac Esto por acá Esto por acá Y yo diría que vamos a medio Porque solo nos hace falta Un petal Vale Intentemos hacer fastballs No, no lo intentemos Bueno y ahora como los arrojables Son mucho más Vale Se me olvidó decir que Aunque los que ya lo saben Y Yo no lo sabía Eh Han agregado un montón de los sonidos Entonces Pues eso Oh Como dije el lag Hay que arreglarlo Perfecto Nos arreglamos esto Y vamos a colocar Unas más cosas aquí Ok Un fail Más manzanas Vamos a hacer una manzana De blowbackers Aunque ya no tiene El mismo efecto que antes Así que pues Daría casi que la misma ¿Qué estoy haciendo? Si estoy colocando Lo que Ay no El retraso A ver aquí Aquí Vamos a ir subiendo por acá Ok se me ha acabado Lo que no pasa nada Así Perfecto Hay que tener muy en cuenta La F Ahora la va a llamar F Toma ya La va a llamar F Porque Viene Ahí, ahí, ahí No tapé Joder No tapé Ahí, ahí, ahí Ahí Vale Ahora tenemos todo lo que necesitamos Aunque creo que reventaron el suelo Porque Vale Se está cascando aquí Es un buen momento Para aprovechar Nos vamos aquí Abrimos esto Vale Lo han marcado Y se me ha laggeado De una manera Que la firma de colores Esperamos Que se le vaya La esta Vale Aquí todavía no saben Que hay cooldown Esa sonía Yo no había escuchado Esa sonía Es como Es cuando haces el crítico Ah, vale Perfecto Él todavía no sabe Que hay cooldown Vení 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 Toma ya LOL Muy contento A ver Vamos para arriba Desbúguete por favor Vale Aquí hay alguien Es que en serio ¿Por qué no? ¿Por qué no? No saben que hay cooldown Mira No me casca Dice Que estoy sin kill Toma ya Vamos 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 Toma ya Doble kill O sea Esto está siendo Demasiado épico Para mi body Vale Perfecto Vení Vamos Aparte Eso tenemos el empuje Recuerden el empuje Ok Me están reventando Las dulces ahí arriba Vale Perfecto Vamos a ir subiendo Otra vez Toma ya Te he roto las piernas Me grito de ratito ahí Toma ya Toma ya Te he roto Joder Muere Joder ¿Por qué no le estoy impugando? No No me jodas Vale Vale Esto está siendo épico Me echó la de kill Solo con el fucking cooldown En serio ¿Me están diciendo nada? Vamos Estoy rompiendo las notes Al jugar de acá Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya ¿Por qué no saben lo del cooldown? No lo entiendo O sea Es un poco Muy lógico ¿No? Esto ya no sirve para empujar Ya me sirve para atraer Y como ya no lo puedo usar Entonces lo tengo ahí De mano No pasa nada Pero esta Va a ponerle replay A mi sonido de ratito En serio Fue muy épico Toma ya Suena muy épico Suena como Suena como si estuvamos rompiendo carne O algo así Ay Qué épico Qué epicidad Mira ¿Tu mía? ¿Lul? ¿Está andando pegado? Ay No me jodas Quiero hacer todo No me jodas De ir por encima Si donde está Se llama Porque es que en serio Me fastidia que campe No 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 A ver Voy a intentar subir Aquí Aquí Y vamos a abrir acá Vale Perfecto Esto es lo que necesitaba Ahí Uff Cero Calla Perfecto 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 A ver, joder, con doble bloque en la mano Qué fucking pro A ver si es estresante, déjame llegar Me tapé la cara A ver, así Perfecto Ya me voy a pegar de lado Para intentar tirarme Quieto Me da lag Me da lag al disparar Otra capel Va a ser un yolo, es que por la madre que me parió Qué estresante A ver Perfecto Y yolo No, ese jugador es igual que los demás Ya GG Qué troleada Pero funcionó Estuvo bacano y el yolo sirvió por completo Vamos a nuestra siguiente y última partida Con la flecha que se me mueve la cara No entiendo por qué no se me quita Y el lag Uh, soy un Steve Mira la flecha, mira la flecha Me la voy clavando en la nariz y en el ojo Ok, vamos a otra Bueno, después de ese fail tan hermoso He decidido que no podemos jugar en bonus Es demasiado OP para nosotros No, mentira, es que este mapa es demasiado escaso Y casi no sale Entonces me tocaría quedarme esperando medio año ahí Y no, 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 no tramaría Vale, escucho a alguien que me ataró Pensé que venía para acá de una vez Vale, debemos peto, eso es bueno porque con peto no peto A ver, vamos a colocarnos la maderita para aquí La maderita no, sino el... El bain Ustedes mentira A ver, este era acá, ¿no? Este era acá Ah, todavía me acuerdo de hace rato que nos juegan ese servidor A ver Vamos a colocarnos el casquito Eso aquí, eso aquí, eso aquí, eso aquí Nos vamos Y a ver qué nos depara nuestro cooldown Para acá, para acá, para acá, para acá ¿Qué es eso? ¿En serio? Toma, toma A volar, pequeño A ver, eso Saldamos aquí Rompemos esto Me está reventando la madre Toma ya Joder, me está reventando Joder Alguien viniendo Necesito rápido el peto Y el casco No Diznat Toma ya Suena muy épico Quieto Vamos El empuje lo mando para allá No me jodas A ver, a ver, a ver No, 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 no Se me olvidó que los ítems se arrojan mucho más rápido ¿Qué intentas hacer? Esa que muere Lo maté Lo maté Vamos Por fin Después de medio año A ver, vámonos, 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 vámonos Creo que vi alguien por acá Igual sigo con la sorteo O sea, no me hizo nada de daño Ya ven a lo que me refiero Es muy intenso Pero no me hace nada de daño A ver Es pequeño, creo que No, no, no Joder, los huevos ¿Qué tal que sos? Ay, la casa No, 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 no Ahora sí es cuando tengo que spamear Vale, ahí, perfecto Ahí Diznat Joder, que lo pierdo No, por favor No me jodas Vale, ahí Ahí Se salga guiando mucho ese jugador Ahí Ahí No, llegué al cleanup Yo me abro No le queda nada de vida No me jodas A ver Vente Tú, tranquilo Por favor Muérete Vamos Pero, ¿por qué no le puedo pegar? Vale, ahí Joder Casi que no Que lola El sonido del agua Toma ya Hay mucho lag En general No hablo de solo el internet Sino también de De computador Debe ser porque mi tarjeta está en shit Pero es que es bien shit Espera, eso se arreglará pronto A ver Cuando haya Optifine se va a arreglar todo A ver, vámonos Por acá Saltamos Hacemos block placing Volvemos a colocar otro Saltamos Seguimos Estamos rusheando justo ahora Vale, voy a hacer jugar que no tiene ni siquiera aspecto No Fuck Me falla el salto Volvemos a saltar Block placing Está ahí Toma ya Voló Perfecto Nos queda salir este jugador del frente A ver Oh pequeño Oh pequeño Él sabe que hay cooldown Él sabe Lol Que bombardeo de flechas Ese es bow spam A lo pro Vas a morir en breve Pero por qué me pega así Me va a petar Me va a petar No me jodas Muérete Y una fucking vez Me va a petar Necesito comida Lol A ver Necesito comida Necesito comida Necesito ponerle esta flecha de slowness Vamos ya Tengo un solo hit No me jodas Vente Vente, vente Salta No salto Necesito comida A ver ya No Si es cierto que se me olvidó Que hacia abajo Hacía la Joder estoy a medio cara A medio cara Vale no viene No viene No viene No tengo comida Joder Vale Tengo que colocar esto en el 3 Joder Se cayó Y me cae Se cayó No se cayó No, no, no Me va a petar Me va a petar No pete Lol 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 Me mato Lol Tengo 12 culets Que dicen Ay Que troleado Bueno Yo creo que hasta aquí dejamos el video Soy un Alex bien salvaje Un Alex Un soy bien salvaje Y este update está Muy bacano Pero si ya está por allá Como llega acá Bueno No importa El lag es real El lag es real Hay tanto lag que Ni siquiera me puedo mover Vale Ahí estamos Ahí estamos Están que se casquen aquí al lado Y pues eso Este update Que han hecho en el servidor De Cubecraft Para mi está muy bien Pero hay que arreglar siempre Y como siempre ha sido Cube lag Hay que arreglar el lag de El lag en general Y pues nada El update como tal Yo ya lo había probado En survival Y en todo eso Pero jugarlo Ertica con jugadores Se vuelve Una berraquera O sea Es muy bacano Por lo menos A mi me gustó bastante No sé que opinar La demás gente De ese update Pero por lo menos A mi si Si me gustó No sé Combinar la 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 jugabilidad Con Con la destreza Y con Básicamente Llegar ritmo Porque Si no le pegas bien al jugador Lo que se hacen es cagarla Y no le haces nada de daño Y como vieron ahorita Le dieron que me pegara Con medio corazón No me No me mataba Simplemente no me mataba Y pues si A mi me gustó bastante Yo antes pensaba que el cooldown Era Bra Que la habían cagado Y que No se veía bien Y que Ya se podía hacer Jitter y toda la vaina Pero pues A la larga Es casi que es mejor esto Que tirarse la mano En cierta medida Pero si me gustó bastante Este update Y pues eso Terminamos el parkour de aquí Y nos despedimos Aquí está Vamos con lag y todo Mira 30 FPS Esto en vez de hacer un gameplay A 60 FPS Es un gameplay A 30 FPS Esto por acá Es cuando Si Así Así Subimos Subimos Y terminamos Oh Yo ves 23 Y lo terminé en 24 Que pro Bueno pues nada Hasta luego Gracias